En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les habla el Padre Inocencio Llamas. Quiero realmente saludarles con cariño, con gran alegría, y sobre todo, con gran esperanza. Les estoy hablando desde Medjugorje, desde la casa de María la Vidente Pavlovich. Por cierto, la imagen que hay ahí es una imagen de Reina de la Paz, pero no sé de qué país llame, de Europa. De uno de los países de Europa. Es un cuadro. Es un cuadro de la Reina de la Paz. El deseo de la Paz. Saben que la Virgen aparece para que tengamos paz, sabiendo que no hay paz en el mundo. No hay paz en los corazones, no hay paz en las familias, y no hay paz en el mundo por las guerras. Ella que es Reina de la Paz, que por cierto, es la última vocación de las letanías. La Paz quiere realmente que haya paz en el mundo, y que la paz es como sinónimo de felicidad. La paz es armonía. Armonía con Dios, armonía con el prójimo, armonía con uno mismo, y armonía con la naturaleza. Cuando nació el niño Jesús, los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cuando Jesús resucita, estaban llenos de temor, de miedo los apóstoles en el aposento alto. Les desea la paz. La paz esté con ustedes. Por eso la Iglesia, en la Santa Misa, antes de la comunión, también pide la paz, y nos invita a dar la paz. Podemos decir, repito, que es como un sinónimo, la paz, de la felicidad. Y la Misa Santísima es Reina de Cielos y Tierra, pero se dio como nombre, el Reina de la Paz. Por eso, desde Međugorje es probablemente el lugar de la tierra donde más se percibe la paz. Me lo han dicho muchas personas. Vale, vamos a Međugorje, y quisiéramos quedarnos a vivir en Međugorje. No solo porque hay paz, en el sentido de que no hay guerra. Ya en el momento de la guerra de los Balcanes, el lugar más seguro dentro de la guerra fue Međugorje. Muy sencillo, es porque, como si la Virgen viviera aquí. No es que vive aquí, vive en el cielo, pero baja todos los días del cielo aquí a la tierra desde hace 43 años. Y la Virgen siempre que aparece es para transmitirnos la paz. Nos invita a hacer nosotros sus manos extendidas para llevar la paz, la alegría, el amor, la esperanza. Y cuando uno viene aquí, claro, yo como sacerdote vengo fundamentalmente a ejercer mi ministerio en el servicio de la sanación, de la evangelización, de la pregaria. Y claro, me toca ser instrumento para muchas personas, sobre todo en el sacramento, de la penitencia, confesión, en la evangelización, la palabra de Dios y en la Eucaristía. Sin mérito ninguno, me toca ser asesor de los Centros Mariano Reina de la Paz de habla hispana. Pero quería comentar alguna cosita con ustedes. En primer lugar, pues, mañana, Dios mediante, vamos a tener la fiesta de la Natividad de la Virgen María. O sea, el nacimiento de la Virgen María. Y es una manera, este sábado, de honrar a nuestra Madre. Aun cuando la Virgen le ha revelado a una de las videntes, Vizca, que el día que ella nació fue el 5 de agosto. Sin embargo, agradece también que se le celebre el día de su cumpleaños, el 8 de septiembre. La Iglesia quería tomar un día para honrar a nuestra Madre. Saben que las fiestas de los santos suelen ser, no el día de su nacimiento, sino el día en que se van al cielo. O sea, cuando mueren y van al cielo. Sin embargo, hay tres personas a las cuales se celebra también la fiesta de su nacimiento. Uno, el niño Jesús, que no sabemos cuándo nació. Él les ha escogido el día 25 de diciembre, lo había que celebrar. El día 24 de junio, primera aparición de la Virgen María, es el nacimiento de San Juan, ¿verdad? San Juan Bautista. Y luego, el día 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen. Cuando se pueda publicar lo que la Virgen le ha revelado de su vida, Vizca, será algo maravilloso. Será un becel, porque ahí la Virgen le ha dicho, le ha dictado toda su vida. No lo puede publicar hasta que la Virgen no se lo diga. Pero la Virgen hoy acepta que litúrgicamente, como en la fiesta de la Iglesia, lo hagamos el día 8 de septiembre. Tampoco desagrada que, de una manera, digamos, privada, también se la honre, se le cante las mañanitas el día 5 de agosto. Por cierto, cuando la Virgen cumplió 2.000 años, ¿verdad?, le llevaron una torta, un cake, un pastel, al monte por gordo. Y la Virgen se apareció y recibió ese pastel de esos muchachos, de esos videntes. Ahora cumpliría la Virgen 2.040 años, ¿verdad?, en este año, según lo que ella le reveló a Vizca. Y uno de los videntes, Iván, le regaló una rosa de azúcar a la Virgen María, como, digamos, manera de agradecer humanamente. Y al día siguiente, dijeron los videntes, la Virgen tomó la rosa, ¿verdad?, de azúcar. ¿Dónde está esa rosa? ¿La habrá dejado en el monte por gordo, o monte de las apariciones? ¿Se la habrá llevado? Fueron a ver. Empezaron a buscar en el lugar donde se apareció la Virgen, sus alrededores, donde está la... no estaba. Se alegraron, dijeron, la Virgen se llevó la rosa de azúcar para el cielo. ¡Qué interesante! Que la Virgen se adapta a nuestro cariño, a nuestro amor. ¿Sabe cuál es la mejor manera de honorar a la Virgen el día de su nacimiento? Primero, estar en gracia de Dios. Una buena confesión. Segundo, darle culto de veneración. Acuérdense que a los santos se le da culto de veneración, se le da también la imitación de sus virtudes, y luego se pide favores. Solo a Dios se le adora, a los ángeles se venera, y a la Virgen se la venera de una manera especial. Sería muy hermoso ir a la misa, el día 8, ¿verdad? Que, por cierto, cae el domingo. Aunque el domingo seguro que no hará mucha referencia a la natividad de la Virgen. El domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario durante el año. Pero podemos ir y ofrecer esa misa en honor al nacimiento, a la natividad de la Virgen María. Otra manera hermosa es rezar el Santo Rosario. A la Virgen le encanta, no por ella, por nosotros, que le recemos el Rosario. Y como la Virgen María es madre de todos los hombres, hacer una obra de caridad, una obra de misericordia, la Virgen va a sonreír. Cuando hacemos estas cosas que le digo, es la mejor manera. Y ella es culto de veneración especial. Que no es adoración, repito, solo a Dios se le adora. ¿Sabe qué interesante también? Que el día 5 de agosto se celebra una fiesta que era Virgen de las Nieves. Y ocurrió hace muchos siglos que había un matrimonio con dinero romano, no tenían hijos, quisieron ver cómo usaban su herencia y sus bienes para hacer algo positivo y honrar a la Virgen. Y cuando le piden a la Virgen, resulta que en la noche tienen una visión. Ven una de las colinas de la ciudad de Roma llena de nieve. Solo ahí, 5 de agosto, es un calor espantoso el que hay en Roma. Y el Papa, de aquel tiempo, ve también esa noche, esa colina, con nieve. Y hubo el acuerdo, el Papa fue incluso a esa colina, fue un milagro, también por esos días de la Virgen de las Nieves, y con un bastón, con un palo, él colocó en la tierra el lugar donde había que hacer ese templo en honor a la Virgen María. Ese templo fue la primera iglesia en honor a Nuestra Madre. Después, pues ya se hizo la gran basílica de la Santísima Virgen María la Mayor, que es donde el Papa va a llevar un ramo de flores a la Virgen cada vez que sale de Roma a algún lugar a llevar la buena palabra de Dios. Entonces, Virgen Santísima, te felicitamos ya previamente hoy sábado para el día de tu fiesta. Son dos mil cuarenta años que tú cumples. Según tú, lo revelaste a los videntes de Međugorje. Y algunos lo hicieron el día 5 de agosto, y otros lo hacemos también el día 8 de septiembre. No tenemos ni siquiera certeza absoluta donde nació la Virgen. Unos piensan que es Jerusalén, otros piensan que es donde vivía San Joaquín, otros piensan que es lo más probable. Sí, exactamente en Jerusalén hay un lugar que se piensa que ahí nació la Virgen, que está dedicada a una iglesia que la tienen los padres franceses, al lado de lo que era la piscina de Betesda, y hay un manantial. Y también del otro lado de este templo está una iglesia ortodoxa, entre pared y pared, o sea que hay toda una tradición que haya sido realmente en Roma. Acuérdense también de la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es diferente. La Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre. Si hablábamos del 8 de diciembre, nueve meses seguidos, viene el 8 de septiembre. Por eso la iglesia, después de también tener la Inmaculada Concepción, escoge nueve meses como el día del nacimiento de la Virgen, aunque repito, no se sabía en qué momento había nacido la Gospa. Ella lo reveló, son revelaciones privadas, la iglesia no ha tomado cartas sobre el asunto, pero a la Virgen hay que honrarla, es nuestra Madre. Es la Madre de Dios, la más hermosa, para concederlo todo, nuestra Madre. En estos días escuchaba unos mensajes que son de los primeros años de la Virgen. Una vez decía el vidente Jaco, Si ustedes vieran, por un segundo, los hombros de la Virgen, nunca lo olvidarían, cambiaría su vida. Qué hermosa es la Virgen María, es la criatura más hermosa. Cuando yo era niño se cantaba la canción, Toda hermosa eres María, más que tú, sólo Dios, sólo Dios. Dios es el bien, Dios es la belleza, Dios es la verdad. La Virgen María, después de Dios, que es infinito en sus atributos, es la más bella de las criaturas, más hermosa, más santa, más poderosa, y es nuestra mamá, nuestra Madre. Dice que ahora, en este tiempo difícil que vive la humanidad, muy difícil, Dios, como dice la Virgen, el Altísimo, la ha querido llamar para la misión de salvar el mundo. Una vez la Virgen dijo eso, he venido a salvar al mundo. Entonces nos está llamando, en este lugar del mundo, donde ha habido tanta fe a lo largo de los siglos, para que colaboremos con ella, en la salvación de las almas, en la paz de los corazones, en la paz del mundo. Y en el plan que tiene, no siempre ha revelado todavía, hay diez secretos, ¿verdad? Saben que de esos seis niños y muchachos, bueno, cuando aparece la Virgen, en 1981, el 24 de junio, la Santísima Virgen María se aparece a un niño, o sea, el 25, cuando tiene el encuentro con ella, Giacomo no tenía ni siquiera todavía diez años, se dice diez, pero tenía nueve años y pico, Vizca que era mayor tenía diecisiete años, los otros videntes tenían quince y dieciséis años. Fíjense que Dios escogió a la Virgen entre catorce y diecisiete años, y la Virgen escoge ahora a los videntes jóvenes. Uno de los eventos hermosos desde aquí, desde Medjugorje, es que hay un festival de jóvenes del mundo entero. Me comentaban aquí varias personas que el festival que hubo el mes pasado, algunos me dicen que llegaron ochenta mil personas a Medjugorje, hubo algunos que me nombró noventa mil, yo no tengo la certeza, siempre me habían dicho más de cincuenta mil, a pesar del calor, a pesar de los problemas, cómo la Virgen atrae, claro, besó al demonio, al pecado, a la muerte, se deshizo el comunismo ateo, que era imposible humanamente hablando, de lo que llamamos la Yugoslavia, qué poder tiene la Virgen, es la unicotencia suplicante. Y ella desde Medjugorje tiene un plan, de los secretos de la Virgen, los tres primeros tienen que ver con Medjugorje, no sabemos exactamente qué será, sabemos del tercero que va a quedar en el signo, perdón, en el monte de las apariciones, llamado también Puebordó, un signo visible, tangible, fotografiable, indestructible. Millones de personas vendrán a verlo, será del cielo, muchos se convertirán, pero algunos aún viendo ese signo, no se convertirán. Y ese que el mensaje más importante que dice la Virgen, es de la conversión, poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Como la única manera de conectarnos con Dios es la fe, nos ha invitado a orar con el corazón, que es una manera de orar con fe y orar con amor. ¿Sabes qué me sorprende? La cantidad de personas de habla hispana que están viniendo ahora a Medjugorje, de un reconocimiento muy grande. En el momento en que estamos mandando este mensaje, tenemos aquí en la Casa Magnífica, personas de Centroamérica. Tenemos un grupo de Guatemala, un grupo de Salas de Seán, un grupo de El Salvador, 46 personas, y un grupo también de Costa Rica. Hay tres sacerdotes, uno con cada grupo. Hemos tenido eventos comunitarios también hermosos, en una otra parte como hermanos que somos. Y los alejamos tanto. Sé también que de España, que es más fácil llegar, por la cercanía, porque todo es más barato. También hay ahora un movimiento muy grande de personas que vienen en peregrinación a Medjugorje. Y antes de ayer, de Hungría, no los conté, pero había más de 100 personas en una peregrinación. También vinieron aquí a Medjugorje. Ayer me conseguí con otro grupo también de California, pero eran casi todos mexicanos. O sea, hay un llamado de la Gospa a Medjugorje para que le ayudemos, porque ella dice que sin nosotros no puede llevar a cabo el plan que Dios le ha dado. De los videntes, como ustedes ya conocen, tres de ellos, pues la Virgen se le aparece todos los días, Iván, Vizca y María. Tienen nueve secretos. El día que tengan diez secretos, probablemente dejarán de verla, al menos todos los días. Pero la Virgen ha dicho que durante todo el tiempo de su vida, los seis videntes, nosotros ustedes tienen ya diez secretos, verán a la Virgen una vez al año. O sea que las apariciones de Medjugorje siguen todavía. Porque, sí, vamos a ver, hay un vidente que debe tener 60 años, otra 59, otra más 59, otra 58, y el otro debe tener 56, algo así. Y se le va a aparecer todos los días. En este momento se aparece a Jaco el 25 de diciembre, el día de Navidad. Se aparece el 18 de marzo a Miridiana, día de su cumpleaños, pero la Virgen ha dicho que no tiene que ver con su cumpleaños, que se sabrá un día. Y luego se aparece a Ivanka el día 25 de junio, que es el día del aniversario. Si usted tiene la oportunidad de venir a Medjugorje, venga a Medjugorje. Si no tiene la oportunidad, lea los mensajes de la Virgen. Ahora están en Google, están en cualquier lugar. Y aproxímese, acérquese a cualquier grupo. Porque tenemos ahora en 25 países, prácticamente de habla hispana, grupos que son Centro Reina de la Paz, también lo pueden seguir por las redes, y ahí se dan enseñanzas, se reza el rosario, se dan los mensajes de la Virgen. Este mismo tema que estamos dando ahora va a pasar también a la red de la Fundación. Me toca ser, sin mérito ninguno, asesor de los Centros Mariano Reina de la Paz. Soy muy feliz. Y es un lugar donde experimenta una paz tan grande. Y uno como sacerdote ve una alegría y un gozo inmenso. Yo le decía en estos días a una persona, solo por haberte atendido a ti, merecía la pena que hubiera venido ahora a Međugorje. La Palabra de Dios dice que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¡Qué hermoso! ¡Qué misericordia! La Virgen incluso es tan delicada que dice no digan conversión de los pecadores, ni ateos, ni gente mala, digan los que todavía no han experimentado el amor de Dios. Y ella dijo si supieran cuánto los amo llorarían de alegría. Ella quiere que nos sintamos amados. Nunca nos abandona. Y de una manera muy sencilla recémosle todos los días el Santo Rosario. Vivamos sus mensajes y vamos a ver cómo de Međugorje sale para el mundo una lluvia de bendiciones y lo sabremos después mejor todavía porque ella escogió este lugar de tanta fe, ¿verdad? Donde nuestros hermanos croatas sufrieron tanto a lo largo de la historia en el siglo XV con el Imperio Otomano, después hubo también el Astro-Hungar y sobre todo la Segunda Guerra Mundial pues el comunismo ateo, contito, bueno, se asesinaron a 66 franciscanos. franciscanos. Estaba desde ayer el Sidoquibridge en el lugar donde asesinaron a algunos de ellos y hay una señora joven de la comunidad, una vez más porque la había escuchado varias veces, nos dio el testimonio, habían matado a los franciscanos, cómo pensaba el comunismo que iba a terminar con la iglesia. Se llenó de vocaciones, se llenó de vocaciones toda la comarca y yo cuando oigo el testimonio de esos hermanos franciscanos que dieron la vida y le escucho a esta joven señora, me conmuevo. He llorado varias veces porque digo, realmente estos hermanos que valientes dieron la vida por Cristo Jesús, ¿verdad? Y todos se entregaron. Yo le pedía mucho arrodillado ante un altar donde están sus reliquias. Estos son hechos de Mechugorio, ¿verdad? Desde Mechugorio como es el tema que hemos tomado. Desde aquí les bendigo, desde aquí les encomiendo, desde aquí les animo. Nunca se desalienten. La Virgen nunca nos deja, nunca nos abandona, siempre está con nosotros, siempre nos sonríe, siempre nos consuela. Madre de Dios para alcanzarlo todo, Madre nuestra. Y hoy te digo, Virgencita, con mis hermanos aquí, recordando que hay muchísimos altares del mundo porque le quiero recordar que el día que más fiestas de la Virgen hay en el mundo es el 8 de septiembre. Porque como es el nacimiento de la Virgen, ¿verdad? Se han escogido de cualquier aparición hasta del pueblo donde yo nací. Hay una devoción a la Virgen de nuestra Señora de Agabanzal. La Agabanzal es una especie de salsa mora por decir algo. Y evidentemente de ahí recibí yo de ese pueblo y de mi familia, de mi padre, la gran devoción a la Virgen Santísima. Por eso, Virgencita, en nombre de todos los que nos están siguiendo en este momento, te venero. Les doy gracias a Dios. Tú eres la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el orgullo de nuestra raza, el honor de los pueblos. Bendita tu Inmaculada Concepción. Bendita tu Natividad también. Bendita tu Maternidad Divina. Bendita tu gloriosa Asunción a los Cielos. Bendita tu Virgenidad Perpetua. Realmente, Virgen Santísima, te veneramos, sigue intercediendo con nosotros, cúbrenos con tu manto, nos consagramos a ti y esperamos realmente colaborarte siempre contigo para extender el reino de tu Hijo extender la alegría, la esperanza, la paz, el amor a todos los corazones. Gracias, amigos y hermanos, porque se han conectado algunos en diferido para poder ver este mensaje desde Medjugorje. Les bendigo con cariño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante, nos vemos de nuevo el próximo sábado. Amén. Amén. Gracias por ver el video.